Mami, tú para los estudios, ¿no? Mami, tú para los estudios, ¿no? Mami, tú para los estudios, ¿no? ¿Qué te escuchas, tío? ¿Qué te está recolando, tío? Yo, tío, llore bien. Yo me he puesto así, tío. El negro está muy buena, de repente te comes para otro, y está así todo chupado, y de repente en un mes ya está así, pero ese negro parece esos Estados Unidos, ¿sabes? Sí, tío, está duro, le tocas la piel, está duro. Luego en un mes lo volví a ver, tío, y estaba así como enfermo, tío.